Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. Nos pone a prueba para ver si somos capaces de mantenernos a dos metros de distancia del otro y de usar el barbijo casero. Nos toma examen, quiere saber si aprendimos a cuidarnos y así, cuidar a los otros. Demostrémosle que sí, que somos capaces de eso y de mucho más. Respetá los dos metros de distancia. Seguí cuidándote. Argentina Unidad. Argentina Presidencia.